Para el director de la Administración Portuaria Integral, la API Manzanillo, Jesús Orozco Alfaro, tal como está planteada la reforma fiscal del presidente Enrique Peña Nieto, es positiva para el puerto de Manzanillo. Esto lo mencionó en entrevista para i.com. Tal como está planteada la reforma, va a permitir que se siga consolidando el puerto, que siga habiendo los ingresos que necesita en este caso la Administración Portuaria Integral para mantener un programa de inversiones importante que siga apoyando el crecimiento de Manzanillo. Entonces, para nosotros, tal como está la reforma hacendaria y particularmente lo que tiene que ver con los aspectos fiscales, es positiva. Jesús Orozco Alfaro indicó que tal como está planteada la reforma, permitirá que se siga consolidando el puerto, que siga habiendo ingresos a la Administración Portuaria para que pueda mantener su programa de inversiones y que sigan apoyando el crecimiento del puerto de Manzanillo. ¡Gracias!